¡Daddy! ¡Daddy! ¡Sion y Lennox! ¡You know how we do man! ¡Let's do this! ¡Come on! ¡Daddy, DADDY! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me lo vele, parece que todo duele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me lo vele, parece que todo duele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy ¿Quién como ella cuando reen calor? Ella me cura cuando soy Enferno de amor Ay nena, ay nena Tompe bongueando pa' allá, pa' allá Presiento que la disco estallando, estallando Estallando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, 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 voy